...algo, es también un recurso que se puede ocupar en otra cosa. Camilo Zavala estaba ahí en el cajón del Maipo reportando lo que está ocurriendo con también el derretimiento de esta nieve, los escurrimientos que está habiendo ahí en vivo en nuestra pantalla. Y vamos a movernos hasta la región de Ñuble, Chillán, justamente donde está nuestra compañera Daniela Tears, quien estuvo con el presidente Gabriel Boric en el celebrado, conmemorando, quiero decir, el natalicio de Bernardo Higgins, pero que además en sus últimas horas cambió la agenda ya en circunstancias de la emergencia. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, desde el inicio de este viaje se sabía que podía haber modificaciones. Recordemos que inicialmente iba a aterrizar en la región de Ñuble, en Chillán, y posteriormente eso cambió. Ayer por la tarde aterrizó en Concepción, en la región del Bío Bío, el presidente de la República, y posteriormente se trasladó hasta la región de Ñuble, esto precisamente por las condiciones climáticas. Estaba previsto que desde hace ya bastante tiempo el presidente visitara la región de Ñuble para poder participar de esta conmemoración de los 245 años del natalicio de Bernardo Higgins, una actividad de la cual se participa en cada año, en cada aniversario por parte del presidente de la República. Pero en esta oportunidad coincide con estas intensas lluvias que están afectando a distintas regiones del país y por eso entonces también la agenda sufre algunas modificaciones. Esta jornada, durante la mañana, el presidente participó de esta actividad, estuvo presente en este desfile, le rendieron honores también, estuvo presenciando este desfile de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de carabineros que estuvieron presentes también, diversos representantes de la sociedad civil, hubo pies de cueca, como es tradicional en esta ceremonia y en esa actividad. El presidente dio declaraciones donde dio cuenta también de lo que estaba pasando en las distintas regiones del país. Ha sido este el lugar donde se ha instalado para poder monitorear también lo que está pasando en las distintas otras zonas del país. Estuvo junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y también a la ministra Camila Vallejo, vocera de Gobierno, junto a distintas autoridades de la Corte Suprema del Parlamento. También distintos representantes de la Cámara y del Senado estuvieron en esta actividad, junto a las más altas autoridades también de las Fuerzas Armadas y las policías para esta conmemoración. Y lo decíamos, hay algunos ajustes en la agenda. Se preveía que el presidente participara el día de mañana de una actividad respecto a vivienda, la entrega de una serie de viviendas en San Carlos. Finalmente eso no se realizaría. Hay ajustes que todavía se están realizando, no hay confirmación todavía de dónde estaría, pero se sabe que dentro de los próximos días se va a permanecer en la región, hasta donde sabemos, visitando y revisando también la situación que está ocurriendo con las distintas zonas más afectadas. Durante la tarde sabemos que tiene también actividades respecto a esa materia. Estaría dentro de la región de Ñuble movilizándose alguna de las comunas que han sido afectadas por este sistema frontal, pero los invito a que revisemos esas declaraciones del presidente esta mañana, en esta conmemoración de los 245 años del natalicio de Bernardo O'Higgins, donde como les decía, también dio cuenta de lo que está pasando en los distintos lugares del país respecto al sistema frontal. Revisemos sus declaraciones. Fue O'Higgins quien creó la nacionalidad chilena, de la cual estamos tan profundamente orgullosos y que Chillán representa también, para todos los que hemos nacido en este suelo. Y desde entonces podemos realmente llamarnos compatriotas. Y es por eso que cuando recordamos a O'Higgins, recordamos también que somos un país libre y que esa libertad fue cara y debemos cuidarla. Hoy, compatriotas, es importante y los invito a que todos y todas, más allá de cualquier diferencia, cuidemos esta herencia de O'Higgins y compañía. Cuidar nuestra libertad y cuidar hoy día nuestra democracia. La invitación entonces a cuidar la libertad y la democracia por parte del presidente de la República, que como les decía, en esas declaraciones también planteaba la necesidad de recordar la figura de O'Higgins en medio de estas evacuaciones que se están realizando en distintos puntos del país, en medio de este sistema frontal que está afectando a una serie de comunas y que mantiene también preocupadas y ocupadas a las autoridades de las distintas regiones del país. Específicamente aquí hay alerta roja en las comunas de Ñiquén y San Fabián, esto por la crecida del río Perquilauquén. Eso ha significado también algunas evacuaciones. El mediodía de Cenapred solicitó evacuar la ribera del río Perquilauquén precisamente por desbordes. Aquí estamos hablando de una región que tiene bastante ruralidad y por lo tanto hay casas bastante aisladas que podrían verse afectadas, como ya ocurrió en junio pasado, así lo recordaba también el gobernador Oscar Crisóstomo esta jornada y por lo tanto el llamado era a las distintas personas que están en esas viviendas ubicadas en las riberas que están viéndose afectadas por el sistema frontal, por estas crecidas que podrían generar algún tipo de aluvión a seguir las indicaciones de la autoridad y evacuar cuando se les indica. Revisemos las declaraciones de esta mañana también del gobernador respecto a cuál es la situación en la comuna y el despliegue que se está realizando para poder cuidar, por supuesto, a las personas que están habitando en este minuto la región de Ñuble. Actualmente tenemos alerta roja en la comuna de San Fabián y la comuna de Ñiquén a propósito de las crecidas del río Perquilauquén, donde la vea anterior las crecidas se llevó casas, anegó viviendas y dejó un sinnúmero de anegados y afectados que hasta el día de hoy están esperando una respuesta más activa para poder salir de la situación que hoy están viviendo. Y tenemos tres alertas amarillas donde son ríos que también han ido creciendo. Tenemos también situaciones complejas en el área precordillera en la comuna de Yungay donde hay personas que ya están siendo evacuadas y en la comuna de San Ignacio hay tres casas ya anegadas, pero ya al contar de las próximas horas, indudablemente que la región de Ñuble va a vivir situaciones complejas como las que ya vivimos hace dos meses atrás. Bueno, lo decía el gobernador, una de las preocupaciones es que dentro de las próximas horas la región se podría ver más afectada. Ayer llovió intermitentemente y con menor intensidad. Hoy día ha sido bastante más fuerte la lluvia que se ha sentido en distintos puntos de la región y por eso entonces están monitoreando las distintas riberas, las crecidas que se están produciendo en algunos ríos. Específicamente el Perquilauquén que preocupa, como les decíamos, porque ya en junio pasado tuvo crecidas que generó bastantes problemas para la gente que estaba en el sector y por eso entonces se ha tenido que proceder a evacuar a personas que estén en ese lugar para evitar cualquier tipo de catástrofe mayor. Todo eso, el despliegue, la información que está ocurriendo minuto a minuto, les vamos a seguir informando, por supuesto, con el despliegue del presidente también de la República. Lo decíamos, durante la tarde va a estar recorriendo algunas de las comunas que se han visto más afectadas por las lluvias aquí en la región de Ñuble y también se espera que durante la semana pueda permanecer más días de los que se esperaba en distintas regiones del país, por supuesto, monitoreando lo que está ocurriendo en cada punto pero también visitando algunos de los sectores que se han visto más afectados por este sistema frontal. Exactamente, varias emergencias que han ocurrido en todo nuestro territorio. Tú le decías, Dani, te vamos a dejar ahí para que sigas reporteando y siguiendo también lo que es la ruta del presidente en esta emergencia.